Buenas noches chicos. Hoy quiero, con la tranquilidad de esta noche, quiero hacer un ejercicio con vosotros. Pero bueno, antes vamos a tomarnos algo y quiero también enviar, como siempre, un fuerte abrazo y saludo a todos los profesores de instituto que sé que me están viendo, alumnos, compañeros, sé que me están viendo, también del grupo de Telegram y usuarios avanzados. Quiero hacerlo hoy con la calma de la noche y también quiero conversar con vosotros. Quiero que, bueno, también, que tampoco se os olvide de suscribiros a este canal, que lo estoy haciendo con mucho amor y con mucho cariño. Y lo quiero hacer siempre un poco diferente, ¿no? Quiero siempre, mientras se va haciendo el ejercicio, quiero comentaros experiencias y impresiones. Vamos a hacer un... Técnicamente vamos a hacer un ejercicio sencillo. Vamos a conectar un minutero de escalera con un esquema. Pero más que veáis el cableado mientras voy trabajando, también quiero que entendáis y quiero quiero transmitiros el amor por el oficio y y la metodología de este oficio. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Bien, pues quiero decir que en este oficio es complicado llegar a algún sitio si no se es una persona más o menos metódica, ordenada. Es un oficio que conlleva muchas disciplinas, interviene mucho la física, luego se complican muchísimo las cosas, interviene la metodología de los esquemas y interviene la metodología de las herramientas adecuadas para poder desarrollar el trabajo. ¿A dónde quiero llegar? Me diréis. Bien, quiero llegar al punto de que no se puede ir deprisa, no se pueden dar las cosas por hecho. hay que tener hay que tener conocimientos evidentemente pero hay que saber utilizarlos ya sean pocos o sean muchos. Es más importante tener muchas veces los conocimientos, tener pocos conocimientos pero tenerlos claros, muy claros. el tener muchos conocimientos muchas veces conlleva a errores de procesamiento al no conectar los cables nunca mejor dicho en la cabeza uno con otro y al no saber pararte un minuto o dos y ver la jugada con tranquilidad. En este oficio lo que pretendo deciros es que las prisas son muy malas consejeras. El aventurarte a cosas el ir deprisa el conectar deprisa el dar por hecho cosas nos lleva a errores y los errores los podemos pagar de muchas maneras los podemos pagar mediante un accidente los podemos pagar que no nos podamos ganar la vida en nuestro trabajo y entiendo que es un oficio que no solamente es el oficio en sí sino es todo el oficio que conlleva el ponerlo en marcha ya sea para una persona que trabaje para una empresa como para una persona que que emprenda su propio negocio dicho lo cual siempre es importante tanto en uno como en otro que la persona sea metódica que sea ordenada y que sea disciplinada y que nunca dé por hecho algo siempre hay que estar observando y analizando y contrastando los conocimientos que se tiene con la experiencia que se tiene y ir conectando ambas cosas para ir obteniendo resultados óptimos es un oficio que se basa mucho en la experiencia y en los conocimientos es muy importante nosotros a lo largo de nuestra vida iremos coleccionando experiencias problemas que muchas veces no resolveremos en ese momento pero luego al cabo de un año o al cabo de dos estaremos realizando un trabajo y conectaremos aquel problema que dejamos archivado lo resolveremos y lo guardaremos en el archivo y continuaremos y tendremos otro problema y esto es un suma y sigue toda la vida ¿qué es lo que quiero decir? pues lo que quiero decir es que se basa del conocimiento y se basa de la experiencia propia que cada uno vaya desarrollando en este trabajo pero eso es importante ser una persona ordenada y ser una persona disciplinada si no realmente no vamos a poder vivir y no vamos a poder realizar nuestro trabajo con eficacia seremos unos cabras locas y no acabaremos de atinar bien con este ejercicio es un ejercicio aparentemente sencillo también sé que hay muchos que se lían con el minutero también lo vamos a decir así pero es porque realmente muchas veces si se sigue una metodología de trabajo os daréis cuenta que todo es muy sencillo bien minutero como veréis todos los minuteros lo primero que vamos a hacer en el minutero ¿vale? todos los minuteros prácticamente son son parecidos veis todos los minuteros tienen aquí un esquema a tres hilos y a cuatro hilos ahora os explicaré aquí en la lámina cuál es la diferencia como veréis siempre todos los aparatos ¿veis? parte apriete chicos siempre relacionado con otros vídeos un aparato a bebé minutero y 0,8 Nm lo que digo no es para que metáis la dinamométrica aquí sino simplemente para que tengáis en cuenta que estos tornillos tienen 11 milímetros de largo o sea los el cable lo que hay que pelar y tiene un par de apriete 0,8 o sea hay que tenerlo en cuenta que no es aquello de decir no vamos a ir con la dinamotriz en este caso en un martirotérmico sí en un cuadro sí le vamos a darle dos newtons o dos con cuatro o dos con cinco lo diga fabricante en este caso lo vamos a hacer más base pero lo que quiero decir en este caso bueno en definitiva el atornillador que poseo máximo en mínimo da 0,4 0,3 y en máximo da uno bien lo que quiero decirte es un poco para que vayáis teniendo en cuenta las fuerzas y los pares de apriete que no es cuestión de ir cogiendo metiendo un destornillador y apretar como si no fuera un mañana o sea 0,8 es muy poquita cosa para lo que veáis que es un tornillo que necesita muy poco par de apriete bien dicho esto vamos a proceder con el con el esquema ¿de acuerdo? y ahora os explico un poquitín qué es lo que tenemos aquí esto es un esquema como veréis esto es un esquema a tres hilos vale y esto es un esquema a cuatro hilos ¿qué se diferencia de un esquema de cuatro hilos a tres hilos? pues muy sencillo antiguamente los minuteros cuando quieres tener arriba unos trasteros o quieres tener un trastero o quieres tener luz fija pues se sube un cuarto hilo ¿para qué? pues para tener mediante un interruptor tener un punto de luz arriba nada más y nada menos esto así de sencillo nosotros aquí vamos a hacer un sistema de tres hilos un sistema de tres hilos que es muy sencillo en minuteros prácticamente todos los minuteros se componen de cuatro bornas de conexión os estoy diciendo esto todo esto porque al final os estoy intentando que os metáis en la metodología de trabajo todo funciona prácticamente igual en la electricidad siempre funcionamos con un esquema unas bornas con unos colores de cable con unas unas bornas y con unas conexiones siempre siempre es el mismo tema entonces cuando estemos conectando algo esto o cosas muchísimo más complicadas evidentemente tendremos que tener un esquema y el esquema el esquema unifilar pues lo vamos a tener que entender sí o sí y es importantísimo que nos vayamos familiarizando con todo esto ¿de acuerdo? a ver lo estoy diciendo para los usuarios avanzados evidentemente los chavales que estáis en el instituto pues evidentemente todo esto ya lo daréis pero indefinidamente no viene de más decir que siempre hay que utilizar los esquemas y siempre hay que utilizar una metodología de trabajo ser ordenado y ser disciplinado sino de verdad os aseguro que no no se va a obtener éxito en este oficio es un oficio muy metódico ya os lo digo y las prisas no son buenas bien vamos a comenzar el útero normalmente ya os he dicho que se compone siempre de cuatro bornas es muy sencillo tiene una borna donde se le alimenta con la línea con la fase de acuerdo tiene otra borna que es el número 3 que es el el vuelta o sea la alimentación de las lámparas perdón vuelta es la alimentación de las lámparas luego tiene otra borna que es el neutro chicos vale y la última borna es la línea de pulsadores como veis aquí en este esquema la línea de pulsadores comparte el neutro con el vuelta tanto de pulsadores como de lámparas comparten el neutro común en la borna número 4 que esto ahora lo veremos aquí lo vamos a conectar aquí siendo metódicos respetando los colores no tiene que haber ningún problema de acuerdo bien aquí para este ejercicio tenemos un pulsador pulsador luminoso pulsadores de las de las de las escaleras suelen no deben ser luminosos si no no tiene sentido no tiene sentido una persona salga al rellano y no encuentre el pulsador normalmente cuando está en en modo descanso siempre el led estará encendido bien tenemos aquí el minutero lo tenemos con una protección de 10 amperios tenemos un un proyector una lámpara el pulsador y el minutero aquí como veréis tenemos los dos cables del del pulsador los dos cables de alimentación y los dos cables de la lámpara bien vamos a hacer un pequeño una pequeña parada aquí colores de los cables es muy importante siempre respetar los colores ¿por qué lo digo? porque hay muchos compañeros que desgraciadamente no lo respetan vamos a ser claros lo que no se puede lo que no se puede hacer es utilizar un color azul para una fase un color gris para una fase un color marrón para una fase y menos utilizar un azul para la vuelta de una lámpara hay cosas que no son así como vosotros sabéis y los que estáis estudiando el azul siempre es neutro y el color negro en la salida de una protección siempre es la fase bien normalmente normalmente una lámpara está compuesta de un azul y un marrón como os daréis cuenta no es un negro es un marrón normalmente en una instalación los instaladores todos los vueltas de lámpara normalmente si no está escrita la norma normalmente todos respetamos esta misma norma todos los vueltas de las lámparas o las alimentaciones de las lámparas siempre se suelen hacer con color marrón y y y y y esas vueltas suelen ir a los a los mecanismos ¿por qué? porque tú te encuentras en un mecanismo te encuentras un marrón y te encuentras un negro y tú sabes que el negro es la fase y tú te encuentras un marrón y sabes que es el vuelta de esa lámpara y el azul va directamente a la lámpara entonces no tienes no tienes posibilidad de equivocarte es que es sota caballo rey es imposible normalmente en los cruzamientos en los cruzamientos en las conmutadas en los cruzamientos se suelen utilizar normalmente el gris ¿de acuerdo? hay algunos compañeros que utilizan por ejemplo en las conmutadas simples marrones también se pueden utilizar marrones no hay ningún problema si es una conmutada ya con con cruzamiento pues ya podemos utilizar los grises ¿de acuerdo? porque bueno pues para un poco para diferenciar en una caja y en otra o para decir venga pues llego con dos grises y salgo con dos marrones por si llegan juntos para a la hora de conectarlo en el mecanismo pues es muy fácil identificarlo entonces pues llegamos con dos grises salimos con dos marrones y evidentemente y evidentemente pues ahí conectamos el cruzamiento cuando tengamos un cruzamiento por ejemplo simple pues evidentemente pues tendremos los grises tendremos el vuelta de lámpara y o la fase que nos llegue entonces si nosotros utilizamos grises normalmente siempre en el mecanismo en el cajetín siempre lo tendremos lo tendremos claro porque los grises son los que van hacer el valentín y el marrón ir a la lámpara o el negro ir a la fase esto es así en este caso aquí tenemos un pulsador y como habéis visto aquí el pulsador el común del pulsador uno de ellos es lo vamos a utilizar de color gris para no confundirlo con la lámpara pero el otro curiosamente esto es un montaje un poco especial y eso es lo que nos vamos a encontrar en las escaleras aquí tenemos un azul realmente es un azul es un neutro lo que vamos a llevar al pulsador es un neutro ¿de acuerdo chicos? entonces hay unos compañeros que muchas veces pues utilizan cables negros y luego pues vienen quizás los problemas a la hora de conectar lo suyo es que tú en todos los pulsadores cosidos y todas las lámparas cosidas vayan cosidas con azul y marrón todas las lámparas y los pulsadores tengan un gris y un azul y así nunca tendremos ningún problema vamos es así de simple entonces no hay problema no hay nunca la manera de equivocarse bien vamos a empezar a cablear este minutero con las cuatro borras ya veréis que es muy sencillo vamos a seguir el esquema bien vamos a utilizar la primera la primera borna que es la de aquí abajo la del neutro ¿de acuerdo? porque es la que primero vamos a conectar el neutro chicos como veréis tenemos conectado el neutro de la línea y el neutro de los pulsadores y el neutro de las lámparas evidentemente tenemos aquí un azul otro azul y otro azul evidentemente son los tres como veréis aquí tenemos los tres las tres líneas ¿de acuerdo? una, dos que se juntan aquí y la tercera tenemos aquí los tres los tres cables bien ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer una cosa muy sencilla vamos a hacer como siempre metódicos por eso estamos haciendo un montaje tranquilo para que veáis cómo se ejecutan los montajes me da igual que sea este que sea un montaje 20 veces más complicado siempre es el mismo el mismo proceso y como veréis estamos utilizando ya herramientas de limpado de cables para que os vayáis acostumbrando cuando conectéis en los cuadros cuando conectéis en los sitios pues bien empezaros un poco a acostumbrar ¿de acuerdo? aquí cogeremos ya la punta del tres y medio ¿correcto? y vamos a conectar este cable aquí al neutro bien aquí vamos a conectar con el neutro de la lámpara ¿qué es lo que vamos a hacer? una cosa muy sencilla vamos a cortar aquí chicos y vamos a meter una puntera doble de uno y medio todo esto es para que lo para que lo vayáis viendo no se trata de que conectemos este minutero con punteras pero es simplemente para que os vayáis acostumbrando a trabajar de una cierta manera y mientras pues os voy dando un poco la charla cuando cuando os quiero decir a trabajar de cierta manera lo digo ya sabéis que nunca digo las cosas por decir nunca doy puntadas sin hilo pues ¿qué es lo que quiero decir? pues lo que quiero decir es que desde el principio os tenéis que acostumbrar el azul os tenéis que acostumbrar a diferenciaros ¿qué es lo que quiero decir con eso? pues en esta vida hay que diferenciarse de los demás y hay que ofrecer cierta calidad si se quiere salir adelante hago mucho hincapié en esto porque no es baladí lo que estoy diciendo el diferenciarte del resto de tus compañeros es muy importante porque esto nos nos facilitará el el éxito profesional si nosotros trabajamos como todos los demás y los demás trabajan con un estándar ya sabéis que hay mucho ya sabéis que hay muchos problemas de encontrar trabajo y muchos problemas de ubicar tu empresa en el mercado nosotros siempre tenemos que ir siempre un punto un punto por encima para asegurarnos ese éxito no sé si me estoy explicando chicos no hay otra os lo digo de corazón y os lo digo de verdad ya sabéis que estas charlas aparte de esquemas aparte de cosas eléctricas siempre me gusta ir un poco más allá y con esto os quiero decir que ahí está un poco el tema y el secreto de que vosotros podáis algún día ganaros la vida y podáis salir adelante que esa es mi intención que siempre que os diferenciéis de los compañeros y la manera de trabajar ¿por qué? porque en los detalles es donde donde el que os está observando y y el cliente se va a dar cuenta de que vosotros sois diferentes al otro compañero y va a contar con vosotros y os va a contratar a vosotros y es así no no hay más os lo digo de verdad de corazón y por experiencia la única manera de de destacar o sobresalir de toda la gente de todos los compañeros es siempre aportando un plus siempre hay que aportar algo más y siempre hay que cuidar el detalle siempre ¿para qué? para que el cliente el cliente el encargado siempre se dé en cuenta de que vosotros estáis siempre un plus esta persona a mí me lo va a hacer de esta manera cuidado todos los minuteros se conectan de la misma manera pero hay muchas maneras de trabajar y ese minutero en esa instalación tiene que funcionar y no tiene que haber ningún problema y si esa persona es una persona metódica y trabaja correctamente pues el cliente querrá contar con él os lo digo sí porque es así de claro chicos bien aquí como veréis he cogido el azul y le echo un puente a este azul de la lámpara y le echo otro puente al azul del del pulsador bien este lo vamos a conectar aquí lo que os he dicho al azul como lo hacemos de una manera elegante ¿veis? ergonomía que es lo que os dije el otro día a ver hay muchas maneras de pelar el cable evidentemente vosotros podemos pelar el cable con la tijera no pasa nada pero es lo que os dije el otro día los años no pasan en balde si nos acostumbramos a trabajar con un pelacables que es relativamente económico nos vamos a evitar hacer gestos para que luego nuestras manos nuestras articulaciones pues no sufran y es en el fondo de lo que se trata de que nosotros podamos prolongar al máximo nuestra vida laboral sin sufrir daños en las articulaciones ni percances ni accidentes cuando os digo de utilizar equipos muchas veces aquí vamos a coger la punta la SLPZ2 la 1 la SLPZ1 es importante el ir acostumbrándose a a que las máquinas hagan nuestro trabajo lo digo así de claro no estamos hablando de no estamos hablando de un año no estamos hablando ahora todo el mundo tiene 20 años pero evidentemente cuando se llevan como yo 38 o 39 años evidentemente la vida te pasa factura y evidentemente siempre hay que procurar utilizar cuando se hacen trabajos repetitivos siempre hay que acostumbrarse o hay que nos tenemos que auto obligar a utilizar las herramientas que nos brinda el mercado para evitar castigar nuestras manos esto al final chicos esto 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 al final es una herramienta y esto se cambia entendéis lo que os quiero decir mientras estoy montando todo este montaje pero esta mano esta mano es nuestra esta mano es nuestra y esta mano y esta articulación es nuestra y como tengamos un problema en esta mano la vamos a pasar muy mal porque esto no tiene no se puede cambiar esto esto no se puede desatornillar y podemos esto esto se mella compramos otra por 15 o por 18 euros compramos otra al cabo de medio año al cabo de un año eso no es el problema pero nuestra mano sí que la tenemos que cuidar porque nos tiene que acompañar toda la vida no sé si me estáis captando un poco que es lo que intento deciros que siempre hay que cargar todo el trabajo siempre hay que cargarlo sobre las herramientas que para eso están y se pueden cambiar y se pueden sustituir pero una mano no se puede sustituir el cuerpo una articulación ya me entendéis ¿no? bien tenemos aquí el neutro ya conectado bien como hay que iniciar el esquema vamos a ir por él la línea de pulsadores que es el número 4 es el que tenemos aquí el número 4 ¿de acuerdo? bien pues nosotros vamos a coger un color gris quiero que todas estas charlas os vayan un poco pues eso sirviendo un poco a lo largo de vuestra vida profesional y que intentéis sacarle un poco el jugo porque es importante el gris lo hemos pillado es que no lo tenemos aquí lo podíamos aquí está aquí el gris y ahora aquí conectamos su punta todos estos tornillos suelen ser SL borneros en este caso es SL PZ1 y los del magneto térmico serían SL PZ2 es importante que le vayamos metiendo la punta adecuada bien vamos a meter aquí el gris las herramientas las herramientas al final chicos son herramientas y por eso os lo digo al final son las que nos van a servir un poco en preservar nuestro cuerpo por eso siempre recomiendo siempre el hacer la máxima carga sobre las herramientas no dejan ser máquinas y metales que para eso están para que trabajen para nosotros las máquinas son para que trabajen para nosotros y nada más bien tendríamos apretado aquí el el gris ya tenemos dos cables aquí bien ahora vamos por lo que es la línea que sería el negro es bien sencillo la línea el negro ¿de acuerdo? ¿veis? aquí la línea el negro pasa que aquí no aparece en el esquema porque lo he recortado pero sería la línea ¿de acuerdo? que está pillado aquí abajo cogemos el negro y lo conectamos a la L a la línea como veréis siempre en todo esto que estoy haciendo siempre es la misma metodología es es ser persona muy metódica porque no podemos ir deprisa como veréis es preferible es preferible hacer las cosas con tranquilidad y hacerlas una vez evitarnos ir deprisa y fastidiar un minutero entonces siempre cuando hacemos los montajes pues siempre nos vamos a ir asegurando de que de que las cosas están correctamente hechas evidentemente que luego lo probaremos ahora lo probaremos pero si nosotros vamos utilizando una metodología pues bien nos acostumbraremos a un sistema de trabajo y lo efectuamos siempre todo igual y otra de estas cosas chicos también la he seguido aprendiendo y también ha habido compañeros que algunas veces he podido aprender de ellos esto muchas veces no se aprende en en el instituto esto se aprende trabajando con compañeros y y estando mano a mano con ellos charlando y y y y eso es lo que te da la experiencia de la vida y ves como el compañero trabaja ves como plantea las cosas y eso en definitiva es la experiencia que nos vais formando a todos bien ya nos queda el último cable que es el número 3 que es la alimentación de lámparas evidentemente vamos a utilizar el marrón las punteras las punteras ya os lo expliqué alguna vez que dan mucha dan mucha confianza en los montajes en los cuadros en las bornas dan mucha dan mucha dan mucha estabilidad y dan mucha confianza los cables quedan muy bien colocados y y es lo que normalmente se exigen en los montajes de de cierto nivel yo siempre las aconsejo porque realmente donde hay punteras donde hay bonas de conexión no suele haber problemas casi nunca y eso las personas que que proyectan o diseñan siempre lo saben así que es un tema que que bueno que conviene ir acostumbrándose en los cuadros eléctricos siempre conviene pues pues utilizar las punteras por lo que ya os expliqué en otros vídeos de problemas de que el cable flexible pues pues bueno pues tiene muchos problemas a la hora de de meterse dentro de la brida esta ya la guardamos aquí y conectamos el último cable vale bien antes de poner en marcha y al principio de la instalación lo que siempre tenemos que asegurarnos es que los cables los cables siempre tienen que tener su polaridad que es lo que quiero decir bien nos tenemos aquí estos cables que sería el negro sería la fase y cuando nosotros alimentemos aquí que le demos corriente ahora ¿veis? ahora empezaría a funcionar el foco porque lo acabamos de conectar y este sería ¿veis? lo tenemos puesto en en un minuto ¿de acuerdo? y lo tenemos puesto en un minuto en un minuto en un minuto lo podemos poner aquí en en fijo en luz ahora tenemos aquí la luz encendida como veréis ahora cuando llegue el minuto la luz la luz se nos apagará la luz chicos en los minuteros siempre tenéis que observar las potencias a las que trabajan los minuteros no es lo mismo trabajar en LED no es lo mismo trabajar en incandescente en incandescente ya queda poco y no es lo mismo trabajar en en fluorescentes siempre tenéis que observar el tipo de carga que tenéis en función del tipo de carga podéis utilizar una potencia podéis utilizar otra ¿veis? ya se habría apagado como veis el minutero ahora mismo está iluminado que es de lo que se trata y si yo le doy ahora mismo volverá a encenderse y volverá a estar otro minuto ¿de acuerdo? pues bien chicos pues nada más como veis si si se hacen las cosas con tranquilidad y se hace un montaje con tranquilidad no no debería haber ningún problema eh os he querido un poco transmitir el orden del trabajo y la y la y la y la y la metodología en el fondo todos los montajes son igual y todos se siguen siempre con con un esquema de trabajo en definitiva eh os sigáis acostumbrando a los esquemas al trabajar al trabajar al trabajar correctamente y el no ir deprisa porque ya os digo que en este trabajo eh las prisas pues suelen ser suelen ser muy malas la verdad no no se obtiene no se obtiene éxito con las prisas mmm como veis ya se ha apagado ha pasado el minuto funciona perfectamente y el porque el montaje ha sido correcto y el minutero está bien y y nada más chicos en esta charla pues es lo que he pretendido daros un poco algunos pequeños vamos a llamarles consejos vivencias propias y que os puedan que os puedan servir eh nada más en fin bueno pues chavales eh un un abrazo fuerte y un saludo y venga hasta el próximo vídeo